¿Cuándo va a querer estudiar mi hijo para policía? ¿Cuándo va a querer estudiar? Momentos de dolor y desesperación viven los familiares de Claudia Rojas Surco, quien fue hallada sin vida ayer en uno de los parajes desolados de Mancos, con visibles rasgos de haber sido ultrajada y ahorcada con un pasador de calzado. La infortunada víctima salió a correr en horas de la madrugada del viernes, como parte de su preparación para postular a la escuela de suboficiales de la policía de Yungay. Desde entonces fue reportada como desaparecida, sin que los efectivos policiales iniciaran su búsqueda y menos aceptaran la denuncia. Yo solo pido para mi amiga que se haga justicia, porque es algo imposible de lo que nos han atendido allá en la fiscalía, que nos ha cerrado la puerta también. Y hasta el policía que ni siquiera le ha hecho caso a su mamá. ¿Por qué será? Porque es humilde. Si hubiese sido una persona rica, ahí sí seguro hubiese movido aviones, como dice su mamá. Pero ni siquiera no era una persona para decir que tenía unas deudas o enemigos. Era una persona que tenía bastantes amistades, con todos se conocían. Ahora quien me va a visitar a mi casa, era la única que venía, me buscaba. Solo quería ser policía. Claudia Rojas, una jovencita que luchaba por sacar adelante a su familia, trabajaba en un restaurante de la ciudad de Yungay, y su anhelo era vestir el uniforme policial. Sin embargo, sus sueños quedaron frustrados por su repentina muerte. Rosa, más la conocemos por Claudia ya. No quiere, mamita. Me dijo, mamá, voy a estudiar. Así no va a estar. Te voy a dar una casa para abajo, vamos a comprar. Te voy a dar una casa para que la gente no te diga que tú la vida eres pobre. Vas a tener una casa buena, me dijo. Mamita, voy a estudiar. Voy a trabajar. Yo voy a hacer por, este, como es policía. Siempre me decían. Era, pues, no quería otra. Te voy a decir, aquí en la casa policía. Todas las que me hemos comprado. Sus restos son velados en su vivienda en el distrito de Mancos y serán sepultados mañana, mientras sus familiares exigen justicia y se ubica responsable del crimen. Al momento se han iniciado las investigaciones tratando de encontrar el móvil, ya que la joven de 22 años no tenía enemigos visibles. La policía nos ha dejado el costado. Porque somos humildes, no. No, va a ser justicia, yo quiero justicia, por lo demás.